muy buenas cazalogro cazatrofeo qué tal estáis estamos con otro jueguecillo de is asia soft vamos a ver qué tal vamos a ver la guía del platino vale until the last plane no tiene un platino muy difícil vale no tiene un platino muy difícil solo tiene 13 trofeitos está el platino como principal vale tenemos destruye 2 destruye dos enemigos en una misión simple destruye cuatro enemigos en una misión simple destruye 8 enemigos en una en una única misión varía a reparar 16 o 12 aeroplanos en una misma misión vale esto es relativamente fácil lo podemos hacer incluso en el tutorial si alargamos el día muchísimo ahora lo voy a explicar tenemos que ganar una una misión de eeuu en la campaña una misión de rusia la campaña y una misión de germania en la campaña y ahora luego dentro de cada una de las misiones tenemos que conseguir 250 2500 puntos de fund durante la misión de eeuu 50 de políticas de influencia política en rusia y 250 de puntos de comando en alemania vale esto van a ser fáciles no lo voy a explicar porque simplemente es jugar la campaña de manera positiva de cada una de las tres pero por ejemplo vamos a hacer el tutorial para conseguir estos primeros que quizás pueden que sea los más difíciles lo que hacemos es en opciones nos vamos a opciones intentamos poner aquí el máximo de tiempo vale con cinco probablemente con cinco probablemente no nos vaya a dar pero lo tenemos que conseguir en otra misión no vamos a tutorial y en el tutorial por ejemplo lo hacemos de fuerzas aéreas de república de república española y aquí empezamos con el tutorial que no vamos a tener problemas tenemos el tutorial donde aprenderá los conceptos básicos del juego se confía en la destina del aeropuerto para ayudarlo en un alto mando les envía fondo a un escuadrón de caza victoria gana al menos una misión al día derrota pierde a todos tus pilotos vale una misión al día tenemos tenemos ya el tiempo arriba primero vamos a los reconocimientos vale le damos a la equis aquí nos explica el reconocimiento de combustible cuanto más amplio más vale vamos a hacer un alto reconocimiento vamos a ir haciendo fotillos y demás aquí está seguimos adelante vamos a correr todo el riesgo posible vamos a correr todo el riesgo posible porque también necesitamos que nos hieran a pilotos en este caso ahí estaría reconocimiento completado activos encontrados tres próxima misión triángulo y ahora vemos número de enemigos a matar uno número de enemigos matar uno número mínimo de enemigos matar uno objetivo mínimo para bombardear dos vamos a intentar este y vamos a intentar coger todos los que podamos vale y desplegamos tu piloto a la despegancia al objetivo a la izquierda arriba ahora nos va a ir saliendo pero podemos reclutar más creo vamos a intentar reclutar las máximos que podamos para sí podemos elegir diferentes alturas para atacar yo voy a utilizar bajo voy a utilizar bajo porque quiero que me que me vean y que me ataquen vale para reparar el vehículo ahora vamos a atacar ya al enemigo vamos a ir haciendo diferentes enemigos diferentes movimientos perdón creo que lo cogemos vale aquí tendríamos el primer aquí tendríamos creo el primer trofeo y no vamos a de nuevo baja vale el piloto tuvo que aterrizar para reparaciones vamos a darle vamos a ir haciendo baja altitud la altitud siempre y lo que queremos es asegurar digamos que nos puedan atacar efectivamente vale solicitar refugio esto bueno la baja altitud ahí estaría siempre baja perfecto de combustible estamos ya frito aquí tenemos ya la primera reparación aquí tenemos podemos hacer otra reparación para hacer las piezas de reemplazar primero debes inspeccionar la aquí en uno de los iconos vale ataque de nuevo ataque yo creo que también le damos hay que batir todos los que podamos a piñón vale ataque normal ataque desde abajo ataque buceo y ahora si le damos perfecto en el hueco vale aquí estaría vale seguimos atacando baja altitud para que nos vayan hiriendo siempre baja que el riesgo de que nos den de que nos ataquen es mayor ahí está que tenemos que reparar probablemente aquí vamos a reparar alguno que otro pero ahí está enemigo derivado 4 bachable maldeada 5 pilotos ascendido 2 pilotos muertos 0 moral vale perfecto hemos hecho unos buenos ataques vamos a hacer un reconocimiento fuerte aquí estaría siempre siempre hay que siempre hay que estar pendiente a la zona izquierda alta que las acciones que tenemos a tomar vale yo asumo el máximo de riego posible vale podría irme de regreso a la base pero asumo el máximo riego posible para que me ataquen y me guieran la nave necesito que me guieran la nave para necesito que me guieran la nave para yo repararle y conseguir el trofeo vale aquí tenemos ya las diferentes misiones elegimos la que requiera más cosas objetivo mínimo de a bombardear 2 vale vamos a elegir el mínimo a matar vamos a ir eligiendo todos vale r2 sin munición se ha bugueado no me digas que se ha bugueado tío bueno pues como bien se había bugueado vamos a volver y vamos a irnos ya a una campaña vamos a hacer por ejemplo tenemos aquí diferentes campañas y es cuestión de los días que duran yo cogería yo cogería por ejemplo eeuu y cogería la que dure más días por qué porque así así vamos a tener más probabilidades de reparar vehículos y demás vale en el tutorial podríamos haber conseguido la mayoría de la mayoría de trofeos o logros pero bueno ya de camino vamos a hacer una misión por ejemplo de italia vamos a ver vamos a ver un poco el reconocimiento vamos a mandar los reconocimientos para aquí tenemos conforme haya hombres ganando misiones vamos a poder ir mejorando cositas que nos irán ayudando reparación completa ahora mismo tenemos todos los aviones reparados podemos ir creando mejoras vale que no me interesa lo único que me interesa realmente es vamos a ir comprando cositas vale voy a comprar por ejemplo voy a hacer voy a hacer el reconocimiento vamos a vamos a intentar ya os digo ganar esta misión por ejemplo para que veáis lo fácil que sería conseguir un lo que pasa que yo le he puesto bastantes días porque necesito que me hagan daño vale peligro muchísimo claro perfecto lo entiendo entiendo que el peligro entiendo que el peligro es mucho pero quiero reparar ahí está quiero reparar por ello por ello quiero reparar por ello vamos a ver vamos a ver objetivo para bombardear 3 objetivo mínimo enemigos matar 3 objetivo mínimo para bombardear 2 vale vamos a elegir por ejemplo temperatura alto combatiente vamos a elegir este por ejemplo elegimos los 4 y desplegamos reparamos se van todos hay un nuevo piloto perfecto crack ayuda a tu equipo vale aviones a reparar hay que repararlo vamos a ir atacando vale aquí podemos esquivar vale tijera a la derecha escalabasiva y tijera para que desde abajo nos van a hacer daño ellos a nosotros perfecto porque así reparamos ahora atacamos nosotros jugo frenético ataque desde abajo y ahora ataque ahí estaría ese ya es nuestro perfecto tenemos tenemos ahí otro ataque desde abajo ataque de buceo ataque de buceo y ahí yo creo que ya le haríamos aunque sea en un lateral perfecto hay que reparar tenemos ahí otro nos están atacando vale ataque de buceo nos revienta perfecto muy bien no pasa nada realmente lo que nos interesa es que ellos también nos hagan daño que ellos nos hagan daño también porque así tenemos ahí el ataque no podemos dejarlo vale perfecto lo tenemos enfrente creo que éste lo tendríamos ya vale llamas vamos a arreglarlo podemos seguir reclutando se nos va el ataque no se nos puede ir el ataque que no se nos vaya nunca los ataques de la izquierda vale porque son muy importantes para conseguir los trofeos problema encontrado vale vamos a repararlo tenemos ahí el ataque de nuevo ataque buceo ataque desde abajo ataque desde abajo se nos va y no vamos a poder darle vale ese sí se nos ha escapado ese sí ese sí se nos ha escapado pero bueno no no hay mayor preocupación vamos a ir atacando desde abajo a ver si ahora baja otra vez perfecto ahí estaría estamos derribando bastante ahí tenemos el primero destruye a dos enemigos en una única misión aquí cuidado estoy muy cansado puedo volver a la base vale si la fatiga tenemos ahí de nuevo ataque ataque desde abajo ataque buceo ataque buceo va a bajar dos veces y le vamos a dar creo perfecto también le derribamos cuanto más días de la misión más probable es que hagamos este tipo de vale aquí tenemos enemigos derribados base bomba de acero pilotos ascendido 2 moral más 10 fondo 1.100 perfecto cualquiera ha sido ascendido ok la misión terminó todos los pilotos regresan a la base reconocimiento vamos a hacer otro reconocimiento despegamos ahí tenemos ahí tenemos reconocimiento vamos a hacerlo ya os digo podríamos hacer reconocimiento vamos a hacer reconocimiento más agresivo posible porque necesitamos reparar necesitamos reparar las naves vale por lo tanto lo que necesitamos vale el peligro es mucho veis que está en rojo en peligro me da igual que sea un peligro en rojo quiero que haya peligro en rojo porque necesito reparar las naves ahora ahora me van a atacar vale perfecto me van a hacer daño y lo voy a reparar vale eso es lo que quiero lo hago queriendo aquí tenemos ahora objetivo mínimo para bombardear 3 objetivo mínimo para bombardear 3 objetivo mínimo para bombardear 3 vale 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 pues por ejemplo del venga de la izquierda vamos a tirar todos los que podamos vamos a reparar hemos hecho una misión buena así que tenemos técnica de cóndor vale ingeniería la durabilidad de cada avión ha aumentado en 10 eso me da igual a todos los técnicos trabajan un 10% más rápido esto sí vale no tenemos punto de habilidad no me puede dejar tenemos fatiga vale vale creo que no nos da si nos da vale da igual reparamos tenemos dinero para reparar que es lo que quiero realmente vale no nos daría si en todo enfrente en toda la boca vale me da igual porque reparo vale hay que bombardear bien no podemos fallar eso sí que no podemos fallar en el bombardeo ahí estaría vamos a reparar tenemos bombardeo bajo para que nos hagan siempre daño hola ahora perfecto seguimos con el bombardeo siempre bajo vale siempre bajo por el tema de los de la guía y de los trofeos no por otra cosa ahora ya nos van a hacer daño probablemente claro veis nos hacen daño estoy escuchando un sonido extraño perfecto vamos a hacer la tijera a ver si lo esquivamos no creo vale si esquivamos perfecto de vez en cuando hay que esquivar también hay que evadir vale aquí estaría vamos a ver vamos a bombardear no se nos puede ir si nunca se nos puede ir los movimientos de la izquierda que son fundamentales vale bombardeamos eso ok y nos hacen daño no me preocupa ya digo no me preocupa que nos hagan daño tenemos dinero tenemos dinerito un punto no tenemos punto hasta que no ganamos misiones perfecto ahí tenemos ya mecanic vale hemos reparado seis en una misión perfecto seguimos reparando seguimos enfrentándonos digamos al peligro como tal por eso cogemos siempre la de mayor día vale la de mayor día siempre aquí podemos mejorar cosas vamos a ir añadiendo por ejemplo vale tenemos reconocimiento reconocimiento de tres por supuesto vamos a arreglar este vamos a arreglar este por ejemplo vamos a ir viendo vamos a hacer el reconocimiento todo todos los aviones deben prepararse primero pero si están preparados loco ha finalizado el día vamos a dar suficientes mecánicos vale esperamos un poquito hay cuatro mecánicos ahí liado con el otro avión esperamos sin problema a ver si terminan es cuanto menos entretenido pero si es verdad que va a ser un platino un poquito ahora sí vale todos los aviones deben de repararse primero vamos a terminar que vamos a ver que se termine de reparar ese perfecto el encuentro se termine nos vamos al siguiente día tenemos ya tenemos aquí otro punto de emisión por supuesto vamos a darle a que mejoren la velocidad de los mecánicos eso va a ser importante también ya está en todos los aviones nos vamos al día 2 que yo espero que al ser la misma misión lo primero que hay que hacer aquí en italia vale no nos importa te acercas al hombre el anciano bueno así vale hay que tener en cuenta aquí sí tener a 50 años contempla tras una derecha de ganancia de speed y vuelve a casa siempre estaré repuesto encontrada perfecto ahí también queda un tipo un poquito de rol vale vamos ya tenemos la visión mínimo para bombardear 9 objetivo mínimo para bombardear 2 vamos a ver bombardear 9 por supuesto vamos a piñón esta gente tiene fatiga me da igual me da igual que tenga fatiga tipo de combate tipo de combate podríamos ponerle automático vale vamos a ponerlo automático vamos a probar vamos a ir probando vale no munición hay que ir mejorando cosas hay que ir mejorando hay que ir dándole hay que ir dándole perfecto lo puedo hacer de manera automática pero las reparaciones sí que no las reparaciones las hago yo ahí estaría los mecánicos mejoramos los mecánicos para que sea más rápido aquí tenemos ya el de reparar 12 planes en una single misión por eso elegimos el mayor de días posibles vale entonces ahora también ya hemos reparado ya si queréis no podemos no no nos centramos tanto a lo mejor en hacer algo tan arriesgado podemos ir más conservadores podemos ir más conservadores aquí si tenemos vale tiene mucha fatiga voy a darle a que no vamos a probar a que no enemigo derivado misión fallado porque lo hemos puesto de manera automática nos daba igual vale nuevas misiones temperaturas altos objetivo mínimo para bombardear nueve mínimo para bombardear dos vale vamos a quitar de nuevo el automático no hay bombas y está en reparación vale podríamos mandar a más pero claro ahora mismo no tenemos dinero necesitamos seguir vale vamos a hacer ahí está vamos a perfecto vamos a reventarlos estamos cansados tengo fatiga vamos a ver no tío lo siento crack vamos a reventar tijeras tijeras y tijeras siempre vale vamos a ver vuelve y me hace daño no vale me da me roza pero me da perfecto seguimos y aquí ya lo único no podemos reclusar ya porque no hay dinero vale ya no tenemos dinero ya no tenemos punto ni tampoco tenemos dinero pero con este y así podríamos bombardear creo cuando saliera entiendo una vez que tengáis hecho el trofeo de las reparaciones y de las eliminaciones ya sí yo elegiría la misión que tienen menos días porque al tener menos días le va a hacer menos larga menos largo ese trofeo vamos a bombardeo ahí está la misión ha fallado porque sólo hemos bombardeado a uno la moral baja pilotos muertos por cansancio por supuesto por fatiga uno nuevas misiones como mínimo tres vamos a bombardear a tres ya no podemos no podemos bombardear a tantos porque la fatiga y el estrés son muy grandes ahora mismo hemos hecho una mala gestión de dinero pensando simplemente en el tema de reparaciones y tal vale vale ¿puedo volver a la base? sí vale vamos a intentar bombardearlo ese estaría listo perfecto sin munición aquí vamos a intentar evadir vale quedamos fuera perfecto nos salvamos aquí y aquí tiene mucha fatiga volver a la base sí esta misión también la vamos a fallar bueno no porque sólo había que bombardear a dos y acertamos esta ganaremos dinero y terminaremos la misión mira tenemos otro más vamos a poder bombardear ahí está perfecto he quedado sin munición no hay problema por eso ahora conforme ganaremos esta listo para combatir ya la misión ya se va a acabar en breve vale eh buceo rápido vale llevado también perfecto tío buenísima salvación también puedo bombardear de nuevo bombardeamos de nuevo let's go no armor vale ya espero que termine la misión tiene mucha fatiga volver a la base sí no le voy a echar más no le voy a echar más gasolina porque debe de tener de sobra vale misión completada perfecto nos da 900 de fondo y aquí tenemos todos los aviones tienen que estar reparados perfecto y aquí tenemos de nuevo una nueva misión una nueva eh duración de los avión la durabilidad del avión vale perfecto aumenta la seguridad del campamento durante la noche evita que el meloder en saque en event total es eh menos probable que el avión de exploración sea interceptado mira esto es bastante interesante pero claro necesitamos dos no una vale pues le damos a este mismo por ejemplo y bueno gente básicamente esto sería todo tenemos que terminar esta misión de manera eh de manera constructiva aceptar propuestas si eh ya no está disponible perfecto tenemos que aceptar esta misión de manera eh eh abertencia federal progreso de lo guardado vale perfecto una vez que tengamos los trofeos hechos vale una vez que tengamos los trofeos hechos vale una vez que tengamos los trofeos hechos vamos a bombardear vale entonces a bombardear hemos podido hemos podido reparar 12 aviones nuestro que es lo que nos preocupa esta nos tenemos que centrar en destruir enemigos que probablemente lo conseguiremos en otra región y aquí una vez que lo tengamos ya hecho este que para mí es el más preocupante el de 12 elegimos ganar una misión pero la misión con menos tiempo posible vale y esto conforme avancemos lo haremos fácilmente si es verdad que a lo mejor será un platino de tranquilamente eh dos horas y media cinco horas no se la quita nadie creo yo vale así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like, compartir, suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y y